Este domingo los competidores de rally familiar organizado por el Club de Leones llegaron a la meta alrededor de una hora después de la salida de Gazotica. Los competidores llegaron al rancho Copeagri RL con sus números de vehículo correspondiente a la carrera y llenos de alegría. Algunos llegaban en solitario y otros iban con la familia a bordo. Y ahí, ¿qué te diré? Con mucho calor y con poco tiempo, pero así lo supimos llevar bien. En el rancho se les esperaba con una agenda de actividades variadas, entre ellas un concurso de karaoke y música animal. Es bonito, espero y para la próxima volver a competir, pero nada más de medir los tiempos y calcular el camino también, fue la primera vez. Estuvo muy complicado. Sí, estuvo un poquillo complicado por el carro bajo y los metros, distancias. Los asistentes disfrutaron de ricas comidas y demás, todo para ayudar a las causas del Club de Leones.